¡Suscríbete al canal! ¡Anda, si vas vestido de pirata! ¿Pirata? ¡Ah, por eso van ellos también así! ¡Sí, con esos gorros! ¡Te has hecho caquita! ¡Y me ha asustado mucho! Pues ya sabes lo que es temido. ¿Temido es algo que te produce miedo? Sí, exacto, eso es. Bueno, sigamos con la historia. Estos piratas, siempre en sus travesías, iban diciendo estos versos. Flo, a ver si te suenan. A ver. Con diez cañones. Ya me acuerdo y me sé hasta de trivillo. Sí, pues dígamoslo juntos. Ya vamos. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. ¡Dios, qué bien nos ha quedado! ¡Dios, qué bien! ¡Dios, qué bien! ¡Dios, qué bien! ¿Y para qué queremos una princesa en el barco? No es una princesa cualquiera. Es la hija del Capitán Karakiyamra. Una princesa que tiene el poder de encontrar los tesoros de todo el mundo. ¡Ah, sí! Pero por mucho que la buscamos, nunca la encontramos. Ni siquiera sabemos todo. Cuenta la leyenda de que es una princesa muy bella. El tema, la corona de plata. Marca de nacimiento en forma de corazón en su cara. ¡Caravaca! 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 ¡Y Capitán Karakiyamra! Dicen que nos encontramos en Caravaca. En la marco de la que se encontraría la princesa venida de mi hija de Capitán Karakiyamra que encuentra los tesoros. ¡Esa princesa no creo que esté aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Han venido a los piratas de verdad? ¡Sí! ¡Te lo he dicho! ¡Te he dicho que no repitieras la palabra pirata! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Ay! ¡No se puede decir que no dijeras! ¡Pero yo qué sabía! ¡Yo pensaba que esas historias no se... ¡Mera mentira todo! ¡Ay! ¡Ya ha habido un secuestro! ¡No! ¡Estáis todos bien! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ves, Flo! ¡Te he dicho que era una palabra prohibida! ¡Y que si la repites mucho aparecen! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay! ¿Entonces qué pasa? ¿Ha secuestrado a la princesa o no? ¡Sí! ¡Estos piratas se comportan como si fueran temidos! ¡Y yo creo que en el fondo... ¡Ah! ¡Pero que jamás voy a temer más! ¡No voy a atentar más a la suerte! ¡Eso, eh! ¡Que ya te lo he dicho muchas veces! ¡Que si piensas algo muy fuerte o si deseas algo con muchas ganas, se puede cumplir! ¡Sí! ¡La verdad que sí, niños y niñas! ¡Se pueden cumplir los deseos si los deseáis mucho! ¡Que mirad lo que ha pasado! ¡Los deseos se pueden cumplir! ¡Y bueno, Flo! ¡Y ahora vámonos que con este sueñecito que nos hemos echado tenemos que ir a contar más historias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!